Aquí vamos miren Rampampampamba Miren esta naturaleza que hay ve Chula Bonita Bella Aquí vamos miren Aquí ya vamos llegando a la Iapla Ya vamos llegando Aquí vamos llegando a Penja Levanta la mano A Belén Belén Están ocho en dormilón yo Ajá Levanta la mano no te la paga casi un galarto Se me va a agarrar Bien Roberto De noche la ha metido hoy Quitate Roberto Así llevelo Correctamente Ah está en las garzas miren Así es pero se puede llegar No se va a caer no? No se dan pena por eso Uy Es que aquí va hay que agarrar todo Y ustedes hay solo la carátula de Roberto agarra Es que Gerardo Francisco coge mas miedoso yo pues Ah es porque Es que usted vive con su mamá Nooo Bien No con ella esta pues Probable yo que vive con ella Ah también Robert va Solo con ella 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 Aquí andamos en lo que es el desparramadero Ey miren hay como colegian los pescados muchach Aquí es el desparramadero del río Rosario Aquí ya vamos queriendo salir A lo que es la playa Ya van a ver el mar Allá va Allá anda un montón de gente bañándose Miren muchachas Miren Estos son los alrededores de la manglera Un montón de gente Un montón de gente Un montón de gente Ah Hombre ahí anda un montón ve Usted porque no lo deje acá a ver Está allá de ¿A dónde está el garrobo? No hombre se metió pa dentro Que a no le gusta que Que a no le gusta que lo miren Este es el A.T. Ronald Cuando llega gente Que él se mete pa dentro Cierra la puerta Ajá Mira a mangl Miren 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 Ah Seipa ¿Cuál es eso? ¿A dónde manglera? Miren 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 Ya al revés o va? No Ya vamos A ver Va Y ya Ah Lleva poco tiempo el video Me da miedo Miren Ah ¿Por qué le da miedo? No ve que cuando viene la jola Llega para acá cuando está llenando Ajá Ajá Lo empujan para arriba Miren que está rezo uno ahí Miren Miren Oye Ronald ¿Qué es lo que tiene? ¿Son las tripas de las que le hacen así o qué? Ah Yo digo que las ñañañañañan Yo pienso que son las tripas Aquí ya vamos llegando lo que es el mar Si ustedes alcanzan a ver Apenito se miran los tumbos Ah se ve Que grande Espascado Espascado Tan grande las olas ahorita Tan grande va? Si Correcto Y así cuando está llenando es perilloso Parece si Aquí está Aquí está Aquí vamos lo que es la coquerea de entiende Cuida Pedro Bueno él 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 es Pedro ¿Dónde va? El IBE Para atrás de la casa y ahí se lo monte Ahí está Quiere bastante Porque lo viendo don Francisco No tiene que hacer Denle un acercamiento borrón a la cámara Purales, purales que no enrollan Acercamiento, purales Purales Acercate cuando vayan volando Qué bonito Chulado Tres, seis, nueve, doce anda Ya se comen ya Ya se comen ya Ya se comen Ya vio los pescados Ey, míralo Miren, miren, miren como saltan los pescados Miren, miren Miren Es furel Hay fureles aquí Si Fureles, labureles, cocos Sacate Matias, dos pambagos Ey, ya qué bonita Mira, alborera La alborela Alborela ¿Cómo se dice? Alborera Albolera ¿Qué es eso? De coco ¿Ese? Es un tiburón A ver qué rayos Pejado 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 No hay la lancha ¿Es que media vez te pare bien? Sí ¿Aparate abierto hijo? Ajá Poner un pie aquí ¿Aparate abierto? ¿Tenemos la cámara? No, ve si se puede Bueno, ahorita vamos a desembarcar, ahorita van a tirar la aterralla Cansado 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 Está bien macizo hoy aquí ¿Se acuerdan que al día que andábamos acá? Tenga la cámara Estaba lleno de agua Estaba lleno de agua Estaba lleno de agua Estaba lleno de lodo Mire Robert Con todo, con todo A usted le dicen Don Pedrito ¿Usted es el que cuida allí? No, yo es el que cuido Pero ¿Por qué le dicen Don Pedro? No es el que cuida ¿Pedro López a usted va? Sí De Brasil, ahorita van a tirar la aterralla Así como ve, pues aquí andamos con un amigo que es hermano de Robert Él va a hacer lo que es la pesca ahorita Va a tirar una aterralla como de unas 18, 20 ¿Cuántas cuartas tiene? 18 18 18 Le digo acá, yo la mitad le tiro No, yo la tiro todo Pero Sí, enrollada Enrollada Sí, la enrollo y yo la tiro Ahí está, miren Ja, ja, ja Hasta me voy a retirar para ver cómo lo tiro No, es fácil, con las manos la tiro Va, va Robert Y con las manos Va Ya, miren, miren, miren Nada Bien, la agarro así de chapullón Pues sí, pero la tiro Descende la que no puedo Ahí está, vamos a ver Yo desciende las pequeñas Ni esas Ah, ni esas Mi pregunta es cómo hace para agarrar los pescados En atarraya, obviamente, pero como para verlo Ah, con los ojos Obviamente Eh, con qué Mamá, Aaron Martin, vengase Ja, 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 ja Ese muchacho me llena de orgullo. Ahí vienen unos tiburones. Aquí no hay trabaso, ming. Yo soy el presidente. Ahí vienen. Arriba. Arriba. Cayeron jaibas. Cayeron. Jaibas cayeron. Francisco. Jaibas. Suave suave suavemente. Osea que hay jaibas aquí. Y esas jaibas no rompen los trasmagos. Ya todo. Ya todo jaibas. Ahí vienen. Tres. Tres. Como tres. Cuatro. Está uno. Espérame. 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 Ahí está. Miren. Espérame. Espérame. Apata. Ay. como se ve a juan le pasiona la pesca, te gusta pescar? si, es bonito cuando esta en la casa vamos a pescar pero el todo lo viene, solo el suelo, pero le toca mas por otro lado si hombre, como pesca? me toca andarle reposidad me da embulla y que le echan de ver a ustedes cuando ven el pescado en el agua? el pescado sale a cazar se ve la se ve muy bien chica pero en el mar es mas tremendo? cuesta un poco no? si, asi veo yo que si mi pregunta es como el movimiento que miran? osea no se se ve que come es loco mire en el cayuco que anda? invisible y y pues el que es muy pequeño el que es muy pequeño? no, 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 no aquí la hubiera hecho cojo atarrayita mi nombre no, no tal vez iba junto con ella hay que acuerdate que aquí ahorita no hay no hay pa ahi vienen uno ahi vienen uno pero los peces sapos esos no se comen pa pero esta chiquito ni aunque este grande los peces sapos esta chiquito quiero verlo quiero verlo ahi esta y pica pues no no es el peces sapo peces sapos bueno se lo puede comer a vos no no le creo bueno pues entonces don Francisco yo creo que en esta aventura hasta aquí los va a dejar con este video pues don Francisco muchas gracias por verlos acompañado yo creo que usted no, no, no es muchas gracias acuérdeme que tienes tu trabajo que es el de nosotros ajá entonces pues don Francisco los despedimos y así lo veremos hasta la próxima bueno nosotros seguimos si ustedes siguen ajá no pero aquí para irnos pronto no si usted se va a ir ajá ajá si bueno nosotros en estos videos vamos ajá nosotros en estos videos vamos a hacer yo voy a seguir aquí con estos pescando no pues esta bien es que ustedes me agarraron en curva mire si es verdad don Francisco a mi me gusta andar acá el problema fue que ustedes me agarraron en curva mire estamos en la playa ahorita pasamos no no me van a creer que si me agarraron en curva yo no estaba preparado si tienes razón don Francisco entonces pues cuando andamos lo preparamos con tiempo todo el día hasta la noche lo vamos entonces lo veremos hasta la próxima saluditos y bendiciones señores denle like compartan chau chau chao y y